¡Pum! Sí, estamos otra vez aquí, Karma, comentando en Genshin Impact, otro vídeo, otro vídeo. Porque ya sabes que en Genshin Impact hay mogollón de misterios sin resolver. Y más ahora que hemos completado la misión de Arconte de Cariberto. O bueno, el que haya completado, que si no, bro, aquí hay spoilers. Tú verás lo que haces, tú verás lo que haces. Porque lo dicho, después de completar la última misión de Arconte sobre Cariberto, yo no sé, pero hay más preguntas que respuestas. Es que nos van dando gotitas de información, pero eso no sabemos todo, no sabemos todo. Así que chaval, hoy te voy a contar los últimos misterios que no tienen respuesta. Hombre, sí, hay teorías, pero en verdad no hay respuesta todavía. Así que atento chaval, dentro vídeo. Ok, pues vamos con el primer misterio sin respuesta. Porque ya sabes que en el último misión de Arconte de Genshin Impact aparece Dyslave y Kaeya. Y como no, estos se encuentran. Pero familia, esto es decepcionante. Ya que como sabréis, siempre ha habido un aire de misterio en torno a Kaeya en Genshin Impact. Esto se debe principalmente porque sabemos que es un huérfano de Kaenria. Y también sabemos que lo dejaron en las fronteras de Mondstadt cuando era un niño. Y el padre de Diluc lo acogió para criarlo junto a su hijo. Así que sí, Diluc y Kaeya podrían ser hermanastros. Pero eso, Kaeya en sí es de Kaenria. Y además de eso, seguro que os habéis fijado, tiene los mismos ojos reveladores que Dyslave, otro personaje de la región de Kaenria. Y bueno, lo que sabemos después de esto es que Kaeya puede ser una persona de sangre pura. Debido a que sus ojos tienen la misma pupila que lo de Dyslave, en forma de diamante. Aparte de eso, también sabemos que su apellido es Alberich, Kaeya Alberich. Que es el mismo que el fundador del puto Orden del Abismo, Clotario Alberich. Lo que esto convierte en el descendiente de la Orden del Abismo. Que sí, que sí, bro, Kaeya, Kaeya. Pero chavales, sin embargo, después de este capítulo principal del Arconte, tampoco estamos realmente seguros de si Kaeya estaba en Sumeru por las razones que dijo y qué tan consciente es de sus antecedentes. Y claro está qué conexión tiene con la Orden del Abismo. Y es que Kaeya esquiva cualquier pregunta al respecto. Lo ignora, gente. No quiere saber nada de la Orden del Abismo. Pues ahí está, el primer misterio. Bueno, misterio no, porque es decepcionante. No cuentan nada, bro. No cuentan mucho. Otro gran misterio que nos podremos encontrar en esta misión es Clotario. Ya que durante esta misión ayudaremos a un hombre de Kaeya llamado Eide. Que en verdad resulta ser Clotario Alberich. El fundador del Orden del Abismo. Ahí está, en frente de nosotros. Y que este está tratando de restaurar la cordura de su hijo mestizo, Cariberto. Y que cuya madre era de Mostad. ¿Os suena eso, verdad? Pues parece ser que este tío será el padre de Kaeya. O el tío, o yo que sé. Pero es familiar. Familiar sí que es. Y lo dicho, es de pura sangre. Porque tiene las pupilas de forma de diamante. Y además de esto, tiene la maldición de la inmortalidad y el deterioro. Y bueno, como ves en el vídeo. Este Cariberto se ha convertido en un puto Ilichur. Y parece ser que ha perdido su sentido de sí mismo. Que no se acuerda de nada, bro. Y además vemos claramente a Clotario que se convierte en un fanático después de las interacciones en el área del templo. Pero eso sí, no sabemos nada de cómo fundó la puta Orden del Abismo. Y hay que decir la verdad, ciertamente no parece lo suficientemente cuerdo para hacerlo al final del capítulo. También dice que sabe quién es el hermano o hermana del viajero. Pero eso solo lo sabe porque no nos dice nada. Y además también está el asunto de que él no revela lo que le sucedió a Cariberto. Además de que claramente desenterramos su cuerpo junto a una mujer que podría haber sido su esposa. En el puto jardín, gente. Y familia, yo me pregunto. Entonces, ¿cómo cojones logró morir alguien maldecido con la inmortalidad? Porque supongo que su mujer también estaba con esta maldición, ¿verdad? Y bueno, eso. Hablando del esqueleto de la mujer, hay otra pregunta que ronda por internet. Y esta es si Clotario mató a su amante de Mondstadt para hacer la medicina para Cariberto. Ya que él no menciona lo que le pasó a la mujer. Solo le encuentra ahí enterrado y dice, ah, mira, un esqueleto. Y es que Dilek también menciona que es el esqueleto de una mujer y no una ilichur femenina. Quiero decir que es una persona, bro. No es un monstruo, es un esqueleto de una persona. Pues ahí está. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Otro misterio, bro. Otro misterio. Y otra de las cosas que no sabemos, pero esto desde el principio de Genshin Impact, es que ¿cómo se ven los ilichurs debajo de la máscara? Porque seguro que te lo has preguntado. Pues en esta misión del arconte, nos enteramos de que Cariberto desobedeció a su padre. Y se miró en un espejo sin su máscara. Viendo así su verdadero rostro de ilichur. Y también vemos que el espejo se ha roto. O sea que son feos de cojones. También hay una cinemática que comienza a parecer que se lo va a quitar. Con la siniestra energía del abismo. Eso que ves a su alrededor. Pero sin embargo, el hermano del viajero se desmayó. Y se despertó en la caballa de Sumeru con Clotario y Cariberto. Así que chaval, no sabemos qué cojones hay debajo de la máscara. ¿Por qué? Porque el puto viajero se quedó inconsciente. Muy bien, me alegro. Me alegro. Y además de eso, Clotario ni siquiera podía usar sus manos lo suficientemente bien. Como para hacer medicamentos en este punto. Entonces gente, ¿cómo cojones llegó el viajero a la cabaña? Quiero decir, cuando estaba inconsciente. ¿Quién los llevó? Porque Clotario, no creo. Clotario estaba ahí loco. Pues ahí está. Si tenéis respuesta, ya sabéis. Escribidmelo en los comentarios. Que así nos enteramos todos. Otro misterio que involucra a Cariberto es que ¿Qué pasó con Cariberto? ¿Dónde está bro? ¿Dónde ha acabado? Pues chaval, Dailen menciona que está en Sumeru buscando el telar del destino. Y al final de la búsqueda, Clotario llama a Cariberto el telar del destino. Después de que pasó todo gente. Pero eso gente, sin embargo, no sabemos qué cojones es el telar del destino. Y tampoco sabemos qué pasó con Cariberto. Ya que Clotario o su padre esquiva las preguntas sobre él. Puede que sea que le haya matado a su hijo. Eso es verdad gente. No, no, no es broma. Es él quien finalmente enterró a Clotario, ¿verdad? Pues bueno, ahí está. Escribidme en los comentarios gente. Otra de las cosas que tiene a la comunidad de Genshin Impact intrigado. Es la voz que se escucha dentro de este cristal envuelto en cadenas. ¿De quién cojones es esa voz gente? Ya que cerca del final de la línea de búsqueda del Cariberto. Se encuentran con un cristal envuelto en cadena. Que es adorado por los hílichus. Y claro está que Clotario también comienza a adorarlo. Y después de esto. Obtiene algún tipo de poder de él. Pero gente. ¿Qué es y quién es este? Ya que cuando nos encontramos con el guardia fuera de la cámara. Estos dijeron. ¿Uhm, insistes una audiencia? Esto podría sugerir que la voz pertenece. A un miembro de la familia real de Caenria. Ya que el viajero también lo oyó decir. Oh, querida criatura. ¿Por qué te inclinas? Porque no soy un dios. No soy más que un pecador. Y familia. Eso me hace preguntarme. Que si esta persona es el responsable de que Caenria desafiara a los dioses. O es uno de los descendientes que vino a Teibat. O puede ser que sea una bruja. Porque ahora esto se está poniendo demasiado oscuro. Gente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y ya el último misterio. Es que por qué Dyslev sigue manteniendo al viajero en la oscuridad. Ya que Dyslev se está dejando muchas cosas fuera. Y algunos podrían atribuirse a la pérdida de memoria. Ya que notó que debido a la maldición. No recuerda exactamente lo que sucedió cuando él y el hermano del viajero estaban en Sumeru. Así que olvidarse de cómo actuó el hermano después del encuentro con Clotario no es demasiado sospechoso. Pero también es verdad que dijo que parecía sospechar quién era el pecador. Pero familia. No se explica al respeto. No habla más. Lo sabe pero no lo dice muy bien. Aparte de eso también pareció sugerir que el tiempo y el espacio no son un problema para los miembros del orden del abismo. Y si esto es verdad. Vale. Gente. Ya estamos en el espacio-tiempo y la madre que me parió. Pero lo dicho. Hay muchísimos misterios después de completar esta misión de Arconte de Clotario. Es que hay más preguntas que respuestas. Así que familia. Si tenéis alguna respuesta sobre esto. Escribidmelo en los comentarios. Que así nos enteramos de todo. Y bueno. Avanzamos gente. Que ahora mismo yo al menos estoy atascado. Y ya sabes. Si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact. Y comparte esto con tus colegas. A ver si alguno de ellos sabe más de estos misterios. Que de momento. Pues eso. Nos van dando información a gotitas. Y sin más tonterías. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.